Hola amigos, bienvenidos al manual del instrumentador. En el día de hoy les contaré una historia muy interesante y aunque bastante corta, la recordarán mucho cuando escuchen la frase salvado por la campana. No siendo más, empecemos. Esta historia se origina entre los siglos XV y XVI, en donde la medicina no es la misma que conocemos hoy día. No es la misma medicina que tiene grandes avances tecnológicos día a día. Para ese entonces era muy escasa la clínica, era muy escaso el método científico y no tenía nada de lo que se ve hoy en día. Así bien que las personas que se enfermaban, que obtenían una patología o simplemente los heridos en guerra cuando llegaban a su última instancia, entre comillas morían. Y es que después, mucho tiempo después de desenterrar los cuerpos, quedaban marcas en la parte interna del féretro, rasguños de las personas que enterraban y realmente no habían muerto. ¿Cómo no se daban cuenta? Nos preguntamos ahora. Y es que realmente, para la época, las personas podían quedar inconscientes o simplemente parecía que no tuvieran signos vitales. Como dije antes, la medicina ha cambiado demasiado. Así bien que, viendo lo que ocurría, incluyendo este hecho, a las personas, cuando las enterraban, las amarraban. Las amarraban sus manos a la parte externa del féretro, a la parte del exterior del ataúd. Las amarraban a una campana para que se dieran cuenta. Cuando se movieran, si estuvieran vivos y enterrados, sonaría la campana. Desde ese día se dice, salvado por la campana. Amigos, si el video les gustó, espero la manito arriba, espero compartan el manual del instrumentador con sus amigos. No olviden suscribirse al canal y chau chau.